Hola a todos, a todas los especialistas de software que nos acompañan. Gracias, Sholo, gracias, Software Guru, por la invitación a Dev Day for Women. Gracias a todas las ponentes por compartir sus vivencias. Nos convierten en consejos útiles para crecer en conjunto. Al final es siempre un trabajo en equipo. Como les compartió Sholo, soy Marian Suárez. Actualmente soy CMO de Movic. Movic es una empresa de consultoría enfocada en TI. Formamos equipos de especialistas de software para ayudar a las empresas, a nuestros clientes, a convertirse en las empresas del futuro. Pues para nosotros las personas son el motor de nuestra compañía. De ahí que hemos construido, bueno, y trabajamos todo el tiempo, ¿no? O sea, en construir una vibrante tribu de Coding Wizards. A pesar de aún estar conformada por pocas mujeres, pues en Movic, o sea, es donde yo fui desarrollándome durante los últimos 10, 11 años. Desarrollé mi potencial técnico, mi soft skills, mi potencial ejecutivo. Por eso sí es que me siento muy emocionada de poder conversar esta mañana con ustedes. Pues es increíble, pues el grupo de mujeres en TI, o sea, que convoca este evento. Estoy convencida que compartir nuestras experiencias, todo lo que estuvimos escuchando, todo lo que nos comparten, todo lo que nos enseñan, pues nos ayuda, o sea, nos ayuda a alcanzar nuestro potencial, ¿no? Todo suma, todo suma a nuestras personas. Necesitamos fijar aspiraciones sin poner límites. O sea, es bien importante eso. Por eso ese es mi tema hoy, eleva tu voz e inspira a transformar. Es un tema, pues, para mí importante. Transformar, evolucionar, pues ha sido una constante en mi vida. Pues tal vez se lo estarán preguntando, pero bueno, nací en Buenos Aires, les voy a contar un poco de mí. Buenos Aires es una ciudad muy hermosa, al sur, solo hasta abajo, hasta abajo de todo. Un lugar mágico, o sea, muchos intelectuales que encuentran en Buenos Aires un ambiente para inspirarse. Un punto de reunión del pensamiento latinoamericano. Bueno, ¿dónde nació Mafalda? Digo, hay un poco de todo, ¿no? O sea, Fuscomics. Bueno, no sé si leyeron Mafalda, pero para mí es fantástica y crecí con ella. Hoy, un lugar donde se convierte en un punto de encuentro para emprendedores, pues de toda la región, o sea, se han producido un montón de unicornios tecnológicos en América Latina. Años atrás, cuando yo tenía que tomar la decisión de elegir una carrera profesional, la tecnología aún estaba en auge. El diseño siempre fue mi pasión. Se limitaba al diseño gráfico, o sea, aunque yo quería, o sea, algo más, o sea, se limitaba al diseño gráfico, a todo lo que está en papel, o sea, a los impresos. Era difícil para mí, en ese momento, pensar en estudiar diseño web, o sea, no. Apenas comenzaba a formarse, era el internet en su primera versión, digo, muchos lo habrán vivido, muchos lo habrán escuchado, pero había que conectar el cable al teléfono, o sea, era diferente. Pues en ese punto tomé la decisión de transformar mi vida y buscar un horizonte, o sea, hacia la tecnología, o sea, la tecnología. No sabía bien qué. Antes de concluir mis estudios en diseño en la universidad, decidí conocer y entender el mundo de la tecnología. Mi primer trabajo, pues fue justo en esta industria. Fue una empresa, o sea, mi primer trabajo de esto, ¿no? O sea, fue una empresa que ofrecía un software, lo que hoy sería un SaaS, hace 23 años, o sea, era una versión bastante básica, o sea, era un SaaS para escuelas. O sea, permitía relacionar, comunicar a las escuelas y a los padres de familia. Pues para ese momento era algo muy, muy innovador, o sea, algo diferente. Esa innovación me hacía sentir que estaba en el lugar correcto, emociona, o sea, digo, les debe haber pasado, pero emociona. Pues sin embargo hubo una crisis en Argentina y en el año 2002, pues decidí una nueva transformación. Les digo, la transformación es parte de una nueva transformación en mi vida, o sea, y bueno. Conocí a algunos compañeros de trabajo en México, esta empresa estaba en México. Hice un viaje, o sea, me gustaba mucho México. Y tomé la decisión de emprender una aventura, o sea, hoy México es mi casa. Es una decisión que uno toma y, pues, no sabés qué viene. Pero bueno, o sea, yo confiaba en que sí, o sea, iba a salir adelante, que me iba a formar. Tenía apertura, tenía mucha energía, o sea, sabía que sí quería hacerlo. Y bueno, nada, me acompañó México, agradezco a México y a mi gente. Emprender en la vida es como en los negocios, o sea, se requiere saber qué quieres, o sea, saber que podés, que querés salir adelante. Hay que ser tolerante a la frustración. Hay muchas frustraciones. La verdad es que es parte del ciclo de vida de cualquier persona. Estar abierto a conocer nuevas personas, o sea, todos los días, emprender algo nuevo, aprender. O sea, ser emprendedor es como un estilo de vida. Pues la ciudad de México, pues impone. O sea, si ustedes han tenido oportunidad de conocer Buenos Aires, pues sabrán que vengo, o sea, de una ciudad también muy grande. Pero bueno, la ciudad de México, con más de 20 millones de personas, es un lugar que se sentía con aires de cambio. O sea, era, pues, sabía que podía, o sea, no sabía cómo, pero, pues, era algo que quería incursionar, conseguir un espacio en tecnología. Confiaba en mis capacidades, pero había que empezar por algo. Pues durante ocho meses, desde que llegué a México, pues estuve trabajando en lo que podía, lo que haya. Podía empezar, necesitaba, pues, una base, ¿no? Estuve de mesera mucho tiempo, trabajé en una empresa, tenía los dos trabajos. Me tomó esos ocho meses encontrar un trabajo en sistemas. O sea, encontré un trabajo en una consultora. Pues aprendí mucho. Empecé a dar clases en la universidad, en las primeras carreras que yo conocía, enfocadas en diseño, en tecnología, en hipermedios. O sea, pues la verdad es que fue muy interesante. Obvio que uno nunca deja de aprender, ¿no? Me equivoqué muchas veces, pero, bueno, aprendí. En ese momento, después de ocho años de forjar un camino, llegué a Movic, es donde estoy ahora. En ese tiempo, pues la empresa, pues arrancaba con una parte de experiencia de usuario. O sea, pues los directivos estaban muy involucrados con ese tema. Creían que hacía una diferencia. Y sí era algo que querían implementar en todos los proyectos que tenían en puerta. Pues obvio que era mi oportunidad. Levanté la mano, pues busqué capacitarme. Me apoyaron en capacitarme, en tomar cursos, en desarrollar un área. O sea, porque no es, o sea, es empezar de cero, ¿no? Y bueno, la idea era sí hacer un área fuerte de UX en Movic. Pues aprendí muchas cosas y, bueno, justo eso es lo que les quiero compartir. O sea, quería que sepan cómo llegué hasta aquí. O sea, pero bueno, les voy a ir diciendo una serie de lecciones que yo aprendí. O sea, no sé bien cómo decirlo, pero bueno, lecciones que me encantaría que les puedan servir a ustedes. Nadie dijo que iba a ser fácil. Para mí iniciar este camino... ¿Qué camino? El camino de dar mi opinión, de compartirla, de permitirme equivocarme y volver a iniciar sin pensar que en la mesa, en donde estoy, voy a hacer menos. O sea, todos los integrantes para mí, o sea, estábamos igual. Pues es fácil, ¿no? O sea, pues hay muchos motivos, pero sin entrar en detalle. Uno trae en la cabeza, o sea, que de repente uno no puede y de repente una vocecita dentro mío decía, sí, sí se puede. Es lo que quiero, es lo que sueño. O sea, y sí sonaba en mi cabeza y yo decía, sí lo tengo que hacer. Pero bueno, es parte de la ecuación y son límites que uno se pone. En equipo siempre es mejor. Pues es algo que aprendí en el viaje. Hay personas que tomaron tiempo para decirme qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal. Pues es un tiempo muy valioso que ellos dedicaron a mí, o sea, decirme, pues por acá no va o va bien. Pues sabía que necesitaba eso. Pues uno empieza en la escuela, su grupo, o sea, de amigos, de amigas. La universidad lo mismo. Pues tengo dos hijas, no les conté. Tengo dos hijas y igual en la escuela. Empezó una escuela y mis hijas empiezan la escuela, pero pues yo hago un grupo de mamás que me ayudan, que me facilitan mi rutina, que facilitan mi día a día. O sea, y lo mismo es en el trabajo. Pues en este trabajo en TI, o sea, encontrar mujeres no es tan frecuente. Pues así que sí fui buscando, o sea, sí me fui acercando, me fui acercando para aprender de las mujeres que me rodeaban. Y también para ver qué yo les podía ofrecer, o sea, pues todos somos buenos en algo. Entonces más bien es, o sea, compartimos ese conocimiento, ¿no? Pues la verdad es que me ha tocado rodearme de mujeres maravillosas antes, ahora. Pero bueno, sí, les agradezco muchísimo todo lo que me han compartido y la apertura. Porque creo que no todos se abren a recibir comentarios, o sea, a compartir inquietudes, problemas, soluciones. Pues con un grupo que pueda confiar, hay que armar ese grupo. Que sientas que opinas con sinceridad, o sea, que te dicen sinceramente qué necesitas, qué vas bien, qué vas más y qué vas mal, y que te ayuden a dar un siguiente paso en tu carrera profesional. Pues si tienes un lugar en tu mesa, en una mesa, un lugar en la mesa, o sea, eleva tu voz. Pues es un poco el tema de hoy. Pero nadie te invita a una mesa de negocio sin saber que tenés que aportar. Si estás ahí sentado es porque algo tenés que aportar. Si estás ahí, eleva tu voz. Comparte tu conocimiento. Vas a aportar valor. Pues otro gran aprendizaje para mí ha sido acercarme al error, para elevar la voz, para inspirar. Tienes que saber que te puedes equivocar y que eso no es terrible. O sea, hay que aprender de los errores. O sea, nadie dice el 100% del tiempo certezas. Nadie. Tenemos muchos ejemplos. No voy a entrar en eso, pero pues lo van a pensar y, bueno, eso no. Nadie le pasa. Pues a mí me llegó la oportunidad de hablar, de compartir mi opinión, de dar valor y otras veces no tanto. Pero esas veces justamente son las más importantes. Porque a mí, pues es lo que me enseñó. Pues si uno no le atina al tema, si te equivocás en el enfoque de opinión, si te equivocás en la propuesta, si te equivocás en un código, en las formas de hacer las cosas, pues ahí es donde tienes que aprender. Ahí tienes que frenarte y decir, pues, ¿por qué pasó? ¿Qué podría haber hecho diferente? Y volver a empezar. O sea, volver a empezar, pues si vuelves a equivocarte, es un ciclo que nunca termina. Y justo es un aprendizaje tras aprendizaje. Pues lo podés ver como error tras error, pero no, o sea, véanlo como que es error, o sea, es un aprendizaje y te lleva a otro aprendizaje. Y la verdad es que, pues, es parte de, ¿no? De evolucionar. Elige a conciencia el lugar en donde te desarrollas. Como les conté al principio, llegué a Móbica a los 11 años. Mi rol en ese entonces fue de diseñadora web. Me fui capacitando, aprendiendo, escuchando, conociendo, con tiempo y esfuerzo. Compromiso, enfoque, pues pasé a consultora, luego a líder, luego a gerente, y actualmente tengo el rol de directora. A los cuatro años de iniciar en la empresa, empecé a reportar a Leonardo. Leonardo es el actual CEO y fundador de Movic. Puso visión de liderazgo, de mentoría, en cada uno de nosotros, de las personas que le reportamos y de otros. O sea, porque él se expande y se hace tiempo para otras personas. Me ayudó a adoptar en mi vida profesional la experimentación, el cometer errores, el permitirme cometer errores. O sea, porque no todos te lo permiten. Porque me han tocado jefes que no te permiten cometer errores. Y es terrible, es muy frustrante. De esa manera me ha ayudado también a mejorar. O sea, sabía que estaba funcionando y que no. Y sabía que no, no terminaba. O sea, aprendí mucho. O sea, empecé a trabajar a los 17 años. De los 17, ahora, bueno, es un mundo. O sea, no soy la misma persona. Pero sé que tengo un montón que mejorar. O sea, no termina. O sea, todo el tiempo hay que seguir mejorando. Pensé que era posible, sí. O sea, no sabía cómo, pero sabía que veía mi vida profesional evolucionando, disfrutando de mi día a día. O sea, tenía que seguir un siguiente paso. Pues, por supuesto, como les decía, tiene mucho que ver en dónde fue mi evolución. No todas las empresas son iguales. Yo hoy les puedo hablar de Mobic porque es de donde es mi día a día. Mobic es una empresa que seguía principalmente por tres valores. colaboración, comunicación e innovación. Se da mucha apertura de pensamiento, de experimentación, de tolerancia al error. En Mobic tenemos una organización horizontal. Que es horizontal, ¿no? O sea, porque todo hay que ir como, o sea, alineando, ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues, todas las voces para nosotros son escuchadas y tomadas en cuenta de acuerdo a su grado de experiencia y no por su rango jerárquico. En Mobic, como les decía al inicio, todavía existen más hombres que mujeres. Pues, es un sector en el que se siguen graduando más hombres que mujeres. Pero a pesar de eso, o sea, hemos permeado en ellos una visión que nos permite participar equitativamente. O sea, nos sentimos, pues, las mujeres de Mobic muy cómodas trabajando con nuestro equipo. Sí nos han tocado retos al trabajar con otros clientes, empresas, por la visión que tienen internamente. Pero no entre nosotros. O sea, y eso, pues, es algo fantástico. Es algo que se disfruta. Conviértete en mentora de mentoras. En este entorno, las mujeres hemos construido una cultura que lleva todos esos valores y principios a un diálogo abierto entre las mujeres de la empresa para compartirnos experiencia, mentorearnos mutuamente y elevar la voz en la toma de decisión. Y sí, en la toma de decisión. O sea, en la toma de decisión, pues, así como yo ocupo un lugar en la mesa de dirección, como les decía antes, o sea, también las voces que aún están empezando su carrera en Mobic son escuchadas, son tomadas en cuenta. Lo único que se necesita, pues, es elevar su voz. Y para eso, pues, creamos un ambiente de confianza que nos permite participar. Es parte de la cultura, como les decía, la colaboración y demás. Pero bueno, eso es bien importante, sentirse cómodo. Pensando en qué les iba a compartir el día de hoy, estuve revisando también algunos reportes y me llamó muchísimo la atención un reporte de McKenzie, de este año, o sea, de marzo de 2022. Y en ese reporte mencionaba que el 48% de las mujeres empiezan su vida profesional. al mismo tiempo que el 52% de hombres empiezan su vida profesional, entonces empiezan todos a trabajar. De ese porcentaje, o sea, solo el 26% de las mujeres, o sea, llegan a posiciones de liderazgo, a niveles directivos. ¿Qué pasa en el camino? Pues es que hay que animarse, o sea, hay que elevar tu voz, o sea, creo que, bueno, yo he conocido mujeres fantásticas, tienen una opinión muy clara, pero de repente en el momento de hablar, o sea, no están seguras, o les inhibe, o sea, el entorno, el contexto en el que están. Entonces, eleven su voz, o sea, eleven su voz, compartan lo que piensan. Y es un ejercicio, o sea, de repente la primera vez no te vas a sentir tan cómoda, y la siguiente tal vez sí, un día vas a ser más asertivo, otro día no. Pero es parte de iniciar ese ejercicio. Pues para elevar tu voz, o sea, tenés que estar presente, tenés que conectarte con la organización, o sea, con quién quieres ser, con lo que buscas. Y de ahí hablar, exhibir tu trabajo, tus éxitos, pedir ayuda cuando se necesita, o sea, no todos lo sabemos, o sea, pero sí, o sea, tenemos, pues ese círculo, o sea, de confianza que le podemos pedir apoyo, ¿no? Pues ok, o sea, ahí les dije como sí creo que cada uno de ustedes puede encontrar su camino para ser escuchada, para compartir, pues el valor que puede dar, en su entorno. Inspirar a mujeres a ser la mejor versión de sí mismas, y a ustedes mismas, ¿no? O sea, ese es un gran punto. Vivimos en una era que nos obliga a colaborar, a comunicarnos, a tomar decisiones asertivas, en nuestra carrera profesional, en el rumbo que toman las empresas y las organizaciones. Pues tú tienes un rol importante en inspirar a los demás, a otros, hacer una mejor versión de sí mismos. con tu actuar diario, imagínate, o sea, puedes aportar, o sea, en inspirar eso, pues es un gran cambio, o sea, es mucho más de lo que puedes pensar, o sea, es muchísimo. A nadie le toca la misma historia, o sea, cada historia es totalmente diferente. Esas diferencias, pues son buenas, o sea, son lo que hacen única y repetible tu historia. Pues es una autenticidad, o sea, que va a inspirar, o sea, es tu única historia y única de todos. Pues les quiero compartir algunas ideas para despedirnos de esta conversación. Pues encuentra qué es lo que más te apasiona en la vida, o sea, qué es lo que te gusta. Es difícil y es un camino de prueba y error, no es tan fácil, o sea, pero bueno, piénsalo, porque de repente haciéndose el objetivo, decir, qué me encanta, o sea, y alíñen, o sea, alíñen lo que les apasiona con sus actividades profesionales. Van a disfrutar mucho su día a día. Eso hace una gran diferencia. Y construye una historia que mueva, o sea, una historia que mueva, o sea, que la puedas compartir con tu equipo, que la puedas compartir con todos y que inspire, o sea, que inspire porque tu historia, que es única, pues les va a animar a los demás, a muchas mujeres y a otras personas a seguir tu camino, o sea, a animarse a más, a animarse a su pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!